Cuando intentamos resolver ecuaciones como esta que yo ahora estoy escribiendo, pues hay muchísimo peligro de perder una o varias soluciones de la ecuación. ¿Queréis ver un ejemplo de ello? ¿De cómo perdemos a una preciosa, pobrecita solución? Venga, vamos a verlo, vamos a verlo. Sí, sí, mirad, hay estudiantes que hacen lo siguiente. La cámara funcionó, ¿vale? Decía que hay estudiantes que hacen lo siguiente. Es que había escuchado como pipi, pero no verán imaginaciones mías. Repito, hay estudiantes que hacen lo siguiente. Ven que hay aquí en este miembro x-3 por bla bla bla, y aquí x-3. Y les da, y les da por hacer así, zas, zas, y decir que esta ecuación es equivalente a esta otra. O, o, atención, o más elaboradamente, pues dicen esto. Oye, voy a dividir ambos miembros entre x-3, entre x-3, zas, 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 y claro, pues aquí queda un 1. Ahí queda un 1. Sí, 3 elevado a x igual a 1. Y claro, para que se cumpla esto, pues no hay más remedio que x sea igual a 0. Porque en ese caso, 3 elevado a 0 sería igual a 1. Luego, la solución es x igual a 0. Y nos quedamos tan tranquilos cuando hemos perdido una solución. Sí, esta mamá tiene, bueno, mamá, esta mamá tiene dos hijitos, x igual a 0. Y el otro, ¿dónde? Me caches en la mar. Hemos perdido a un hijito de esta mamá. Un hijito tan bueno como este. Esto no puede ser. Entenderemos que esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser. Así que vamos a borrar esto. Este método es una pérdida. Una pérdida, y nunca mejor dicho, porque hemos perdido a una solución. ¿Cómo es posible, Juan? ¿Cómo es posible? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Mirad, mirad. Mejor, mejor. Vamos a operar así. Vamos a intentar escribir esto como bla, 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 igual a 0. ¿Vale? Venga, venga, venga. Venga. Pues nos ponemos manos a la obra y vamos a hacer lo siguiente. Este es nuestro enunciado. Si queréis vuelvo a escribir otra vez la ecuación. La ecuación y mirad, mirad. ¿Por qué no restar ahora en ambos miembros esta cantidad? Esto es una cantidad. ¿Por qué no restarla en ambos miembros? Venga, la restamos en ambos miembros. Entonces tenemos, zas, zas, y esto es equivalente a esto otro. Claro, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Esto igual a 0. En vez de manejar esto, vamos a manejar esto otro. Oye, un momento. Dejadme escribir esto así. Esto por 1 igual a 0. Es lo mismo que teníamos. ¿Qué más dará? ¿Qué más dará? Bueno, os dais cuenta que en este miembro hay una diferencia de dos términos y cada término es un producto de dos factores y cada producto de dos factores pues hay un factor común. En cada producto hay un factor común. Este, este, este. ¿Y qué hacemos en semejantes circunstancias? Esto, 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 esto. ¿Qué es esto, Juan? Esto es... Mira, cuando yo haga esto, esto significa sacar factor común. Siempre lo hago, ¿eh? Siempre lo hago. Pues venga, una vez más, lo hago otra vez. Sacar factor común. Venga, venga, pues lo sacamos, x menos 3, lo sacamos. Mirad, chicos, mirad. Este signo menos es este. Si de aquí he sacado x menos 3 me queda... x, perdón, 3 elevado a x. Si de aquí he sacado x menos 3 me queda 1. Y esto igual a 0. ¡Bien! ¡Bien! ¡Fabuloso! Analicemos. ¿Qué es esto? Pues esto es un producto nulo. A por B igual a 0. Cuando tenemos un producto nulo... Esperad, vamos a escribirlo aquí. A por B igual a 0, A por B igual a 0. Cuando tenemos un producto nulo podemos decir... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Esto se cumple si A es igual a 0 o si B es igual a 0. Así que, de igual forma, esto es en plan general, entonces aquí en particular, de igual forma podemos decir que esto se cumple... Pues, chicos, si x menos 3 es igual a 0, pues 3 elevado a x menos 1 es igual a 0. Vamos a resolver esto. Vamos a resolver esto. Mirad, sumo 1 en ambos miembros. Entonces esto puedo escribirlo como 3 elevado a x igual a 1. ¡Anda! Esto era, esto era, esto era, esta ecuación habiendo, habiendo hecho zas-zas en ambos miembros. Claro, habíamos obtenido que esto era igual a 0. Y sí, efectivamente, si x es igual a 0, vamos aquí corriendo y... Esperad un poco, que vamos a hacer la prueba. Antes no lo había hecho, pero lo hacemos ahora. ¿Os imagináis que hago la prueba y que esto es mentira? Bueno, para matarme. Vamos a ver si x igual a 0. Yo diciendo que esto era una solución y que habíamos perdido otra y resulta que esto igual no es ninguna solución. Vamos a verlo. Si x es igual a 0, ¿qué pasa? Pues tendríamos 0 menos 3 por 3 elevado a 0 igual a 0 menos 3. 3 elevado a 0, esto es 1. Tendríamos menos 3 igual a menos 3. Pues sí, ¿eh? x igual a 0 es una solución, lo acabamos de demostrar. Pero, pero, aquí está, aquí está la pobre, la otra pobre. Mira, he dicho casi probe, probe. A ver, esta clase es de matemáticas, pero es que... Probe, probe. Esto es bable. Yo a veces digo amigues, chiques, pues podría decir en vez de pobre, podría decir pobre. Y sería también bable. Bable. Una lengua que se habla en el norte de España. ¡Bable! ¡Bable! Bueno, bueno, termino aquí este pequeño apunte. x, x igual a 0. Una solución. Y x, 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 x sub 2 igual a... ¿a quién? Vamos a ver, esto inmediato. Si yo sumo, si yo sumo 3 en ambos miembros, pues tengo que x es igual a 3. Aquí una solución y aquí una hipotética solución, la que nos habíamos dejado por ahí abandonados. Abandonada. La prueba, la prueba, la prueba. Si x es igual a 3, ¿qué pasa? Pues tendría 3 menos 3 por 3 elevado a 3 igual a 3 menos 3. Es decir, 0 por 3 elevado a 3 igual a 0. Pero 0 por esto es 0. 0 igual a 0. ¡Sí! ¡Sí! Efectivamente. Nos habíamos dejado por ahí a una haciendo la mendrugada de... ¡Zastas! Ya, ya. Te voy a dar yo a ti, Zastas. Pero qué ecuación tan bonita, señor profesor. Música